Vamos pa' un round, camine vamos, para que juntos una aventura allí vivamos. Hasta una deliciosa bandeja paisa, además chorizo, chicharrón, variedad de carnes, punta dianca, churrasco, deliciosas costillas a la barbecue y mucho más. Ofrecemos una gran variedad de licores, recuerda, todos los martes 2x1 en hamburguesas, atendemos eventos empresariales y familiares. Estamos ubicados en el kilómetro 6 en la vereda La San José, teléfonos 314-613-4172, restaurante Parrilla Bar El Fogón. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy un nuevo capítulo, una nueva experiencia acá en Camine Vamos, donde vamos a ir a la vereda La San José, el corazón del municipio de Urrao, Antioquia. Vamos a ver qué les tenemos para todos ustedes, así que camine vamos. Y ya estamos en una de las veredas más hermosas del municipio de Urrao, Antioquia, La San José, donde tenemos fondas, restaurantes, unos jugos deliciosos, tenemos finca hoteles y muchas cosas más. Así que camine vamos a conocer esta vereda y las fondas y uno de los restaurantes más ricos y más saborosos para comernos una carnita bien buena en El Fogón, así que camine vamos. Camine vamos pa' mi pueblito que es bien bonito, camine vamos yo les presento este paraíso, rico en cultura, gastronomía, ecoturismo, Urrao, Antioquia tiene su magia y su atractivo, vamos pa' Urrao, camine vamos. Buenos días. Buen día jefe. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Bien, gracias a Dios. Dicen que este negocio, pero no se me vaya por allá hermano, venga pa' que hablemos por acá. ¿El negocio cómo se llama? Se llama Jugos de Naranja al Arroyito. ¿Jugos de Naranja? ¿Y por qué el Arroyito? Está muy interesante el nombre. Porque, o sea, todo, a mí, mi nombre es Jorge, pero todo el mundo me dice Arroyave, desde ahí donde sale el negocio, o sea, Jugos de Naranja al Arroyito, más conocido por Arroyave. Aquí en la San José, en toda la entrada, o sea, vienen los ciclistas, vienen los que vienen caminando y se toman el juguito de naranja. Se volvió, fue un paradero. Ah, aquí para todo el mundo. Todo el mundo. Antes lo han querido llamar, es un peaje. ¿El peaje? Todo el mundo llega acá y le cobran su peaje, ¿no? Sí, 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 sí. Y veo que usted tiene acá muchas cosas de artesanía. Sí. ¿Por qué, siendo usted solo así, qué pasó ahí? Lo que pasa es que el negocio no es de puro jugo de naranja, pero como se ha vuelto tradicional y viene mucho turista, se lo buscó como para que el turista lleve algo para la ciudad. Entonces, el pueblo en sí es aguacatero, porque sabemos que hay mucho aguacate sembrado. Entonces, ¿qué se hizo con el negocio? Se empezó a manejar toda la sesión de peluches. ¿Para qué? Toda la persona que viene se antoja de un peluche. Eso es un peluche de aguacate. Y ya que cogimos, eso es un peluche de aguacate, colgaderito para el carro. Y se lleva sus recuerdos de aguacate. También, en la San José. También tenemos toda la sesión de llaveros. Ajá, se quedamos para allá. De llaveros. Manejamos, ya el puerto se crece en el sentido de que vemos la necesidad de que la persona, quiere llevar algo distinto para brujantes. Ya se le ha metido lo que es la famosa ruana, las tulas, las jíkeras. Se vende mucha cosa. O sea, el negocio se ha ido creciendo, no solamente porque yo he querido, sino que la gente lo pide. La gente ha pedido. ¿Por qué no vende esto? ¿Y todo lo que vende es emblemático acá en el municipio, lo hacen acá? No, 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 no. Realmente hay que traerlo desde Medellín, aquí no se consigue nada. Todo hay que traerlo desde Medellín, pero bueno, esta manera se trae y se maneja y ha sido un buen negocio. No es un negocio de volumen, pero sale. Listo, vamos a mostrar más artesanías y por qué no nos preparamos un juguio. Claro, venga, con mucho gusto lo preparamos. Estamos acá donde vamos a hacer el jugo. Pare obligado para todo el que pase por acá en bicicleta, caminando, en carro, en lo que venga. En avión todavía no tenemos paraero, pero podemos... Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, sí o no. Vamos a preparar un jugo, esta máquina, pues que... ¿Qué pasó con el negocio? El negocio cuando se empezó, se empezó con una máquina manual, la que siempre hemos conocido. Pero como se creció tanto el negocio, el volumen fue tanto, el jugo de naranja, hubo la necesidad de comprar una máquina electrónica. Esta máquina hace todo el proceso. Ella, ella simplemente se lava la naranja. Se lava la naranja. No más, no más. Y ya ella hace todo el proceso. Vamos a hacer el proceso del jugo de naranja. Listo, vamos a hacer un juguito. Vamos a hacer un juguito y nos lo vamos a tomar. Bien sabroso. ¿Por qué se dio la necesidad? Porque no aguantábamos ya con la mano. La misma máquina hace todo. Ella coge la naranja, la parte, estos pistones hacen el jugo. Aquí le cae el jugo, aquí cae el ripio, aquí cae la cáscara. Listo. Oye, ¿a qué máquina tan interesante? Yo no conocía sino la de... Que no le acogía la pala. Pero ya hubo la necesidad de, desde el volumen, del volumen de las ventas, hacerse a una máquina de estas. Más aseo, más... Claro. Pues ya, más mativa. O sea, ha hecho... Y sale el jugo más rápido. Vea, ya quedó listo. Facilito. Ya. Ya se pasa acá. ¿Qué tipo de jugos? ¿Preparados? Vendemos jugos... Bueno, se vende un jugo sencillo que es simplemente la naranja sola. Listo. Se vende otro con cola granulada, que también sale mucho. Y el especial que se vende con todas estas vitaminas. Estas vitaminas vienen siendo el que conocemos, el arrechón, el meromacho, el vitafer, el polvazo. O sea, todos estos productos. Todo eso es afroicíaco. Sí, sí, es afroicíaco, sí. Aquí les quedó el juguito, bien puede disfrutarlo. Yo creo que tengo muy mala medida. Ja, no, exacta. Eso es un juguito especial. Listo. Se vende mucho. A mí me pregunta la gente para qué sirve. Sí. Yo digo, no sé para qué sirve, pero se vende mucho. Pero si se vende mucho es muy bueno. Sí, sí. Pero si se vende mucho es por año. Invite a la gente. Sí. Invita a los turistas. De todas maneras, invitamos a toda la gente aquí ahorrado que vengan a San José. Nos acompañen, nos colaboren con todas las ventas. Vendemos mucho dulce, vendemos muchas cosas. Vendemos las artesanías, vendemos comida. O sea, realmente el punto estratégico y el corazón de Urrao es San José. Oye, aquí es bonita. Escuché esa frase y me gustó. El corazón de Urrao es San José. Esta vereda es paso obligado para salir a Betulia, para salir a por Altamira. La verdad, aquí somos muy, como se dice, muy amables. Vengan, visítenos. Tenemos muchas cosas para ofrecerles. Y más que todo es la calidad, tanto de nosotros los que trabajamos como lo que vendemos. Disfrútenlo. Vienen, se toman un buquito afrodisiaco. Afrodisiaco y se van tranquilos. Y le hagan a la doctora con de la vecina. Uy, no sabes qué. Sí, sí, sí. Háganle. Tomate el nuevo, que qué peligro. Bueno, ya estoy dentro del fogón. Y tenemos, vea, aquí también estoy con la mascota. Me conseguí una mascota por acá. Y estoy con don Álvaro. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted, don Andrés? Muy bien. Gracias a Dios. Excelente, gracias a Dios. ¿Qué me cuentas de la vida? Pues bien. Bien, Andrés, gracias a Dios. Alineado, trabajando mucho. Vea, vea, este amiguito tan completo. Y acá con la mascota, la pulga. La pulga, la pulga, la caliente de por acá. Y usted me va a contar la historia de su negocio, del fogón. En el fogón, hace ya año y medio, o sea, año y medio que yo vine acá al fogón. La idea era crear un buen ambiente en la fonda del fogón. Y porque se llamaba la fonda del fogón. Fonda del fogón se llamaba. Fonda del fogón, sí. Yo ya, estando yo, entonces ya fue restaurante, parrilla, bar el fogón. Entonces, restaurante, parrilla, bar el fogón. Exacto, sí, porque la idea era tener el servicio de comida también en la fonda, porque no lo había. Entonces, ¿cuál es la idea del restaurante? Es en asados al carbón. Uy, qué rico. Asaditos al carbón, delicioso. Asados al carbón. ¿Qué platos manejo usted acá? Acá manejo todo lo que es en carne. Sería la punta de anca, el churrasco, el solomito. Son como las carnes más preferidas de los clientes. Y era para crear, pues, que la gente tuviera un punto de referencia. ¿Por qué ir al fogón? O sea, ¿por qué quiero ir a comer al fogón? Sería, pues, por las carnes, por una buena pinta de anca, una buena, un buen churrasco. Y yo creo que en este año y medio se ha logrado la meta, pues, como que la gente ha tenido buena acogida en la carne. Año y medio llevo ya. Mira, también veo que usted vende por acá licores para los que vengan a tomarse. Sí, tengo toda la variedad de licores. En este espacio, pues, es como ideal para tomarse una buena copa de vino. Porque quiero también crear esa cultura de un buen vino y una buena carne, ¿cierto? El maridaje ese del vino y la carne. Y la carne, sí, porque es ideal. Y cualquier trago también. Manejo todo tipo de trago. Una buena música, un buen ambiente, pues, como familiar. Eso es lo importante, un ambiente familiar. Y veo que tiene diferentes ambientes hablando de eso. Por ejemplo, en esta sala, las sillitas, vemos por aquí un calentadorcito. También me contó que tiene para fogatas y eso. ¿Cómo es el...? Sí, la idea, pues, es como tener unas braceras. Eso se llama braceras. Es como tener las hogueras en las horas de la noche por el frío. Porque acá hace buen frío. La chimenea, pues, que la tenemos para que haya un buen calorcito humano también ahí en el espacio. Tenemos varios puntos con fogatas para que la gente disfrute de una fogata y un buen trago también y una buena comida. Entonces, ¿acá pueden hacer fiestas, venir a celebrar cumpleaños? Sí, Andrés, acá, pues, inclusive la ha utilizado mucho la gente, la ciudadanía de Urrao. La ha utilizado mucho para cumpleaños, para bautizos, hasta matrimonios. Sí, así es. Me han utilizado. El hogar es muy bonito, es muy bonito. Y es un ambiente agradable. Pueden utilizar todos los espacios y se les prepara la comida, pues, el plato que ellos deseen en la reunión. Bueno, ¿tienes redes sociales, números de teléfono donde puedan decir, vení, voy para allá con mi familia, vamos a comer algo? Mi número de teléfono es el 314-613-4172, donde me pueden llamar, reservar el lugar que quieran, porque tenemos varios puntos, entonces ya les reservamos el lugar donde quieran estar. Listo, ¿qué tal si nos vamos para la cocina de una vez y antojamos la gente? ¿Qué vamos a preparar? Vamos a invitarlos a que vean cómo se prepara una buena punta de anca. Si quieren desayunar un buen calentado, lo hacemos, para que también tenemos desayunos. No se me había olvidado decirles que tenemos los desayunos desde un calentado, desde unos huevos en cacerola, unos huevos rancheros. También pueden disfrutar un buen desayuno acá en el fogón. Abrimos desde las 7 de la mañana, servicio hasta las 10 de la noche de comida. Bueno, ya estamos en la cocina. Don Andrés, bienvenido aquí, está en nuestra cocina, donde vamos a aprender. ¿Por qué no ve usted con eso, hermano? Andrés, porque es que usted se va a ganar el desayuno. Ay, Dios. Usted me va a ayudar. Póngaseme al delantado, pónganme ese uniforme, que vamos a trabajar. Vamos a poner al desayuno. Bueno, Álvaro. Bueno, Andrés, esta es una punta dianca, ¿cierto? Punta dianca, a ver. Vamos a trabajar una punta dianca de 350 gramos. ¿350 gramos? 350 gramos. Si quiere, córteme. Ay, Dios, pero ojo, pues, ojo, que yo... ¿Cuándo se corta la mano? A ver, ¿cómo aquí, chin, acá, yo no? Este es el corte argentino. Corte argentino. Vea, pues, que yo también le doleva la carne, muchachos. Oye, eso es solo una porción. Una porcioncita como grande. Andrés, le voy a enseñar a hacer la porción de punta dianca. Usted me la va a abrir acá, por el gordito, para que nos pueda quedar el gordo por los ambos lados. Venga, venga, volteemos esto por acá, ¿sí o no? Y aquí usted me va a explicando cómo le hago. Ay, vea, me está riendo muy caro esta grabación, muchachos. Acá. Ahí, cuidado con los dedos. Y me lo llevo. Así es la posición de los dedos, ¿sí o no? Sí. Oiga, mero, si va a salir yo para carlos y ser un muchacho, vea. Ya. Ya, ahí. Sí. ¿Es un corte mariposa, sí o no? Nos quedó un poquito grueso acá, pero entonces, ¿qué vamos a hacer, don Andrés? Para que esto no, entonces le hacemos este corte. Como nos quedó con un grosor siempre, entonces le hacemos este corte. Alex, ¿bien o no? Bien, gracias a Dios. Bueno, aquí ya me mandaron con esta carne, me pusieron a trabajar por allá, que ganarme el desayuno, que no es qué. Ay, Dios mío, bendito. A ver, ¿qué vamos a hacer acá? Primero que todo, a la carne le vamos a echar estos ingredientes. Entonces, ¿qué? ¿Esto es qué? Sal. Sal. Ah, no, ¿cómo es que hacen los chefs? Sí, así puede ser. Ah, qué calidad, listo. Y después le echamos este en sí. Este es... Este es el adobo. Este es un adobo. Vea, pues. Oiga, no, ponga de las pilas que no te estás quitando el trago, parceiro. Entonces, la cebolla no sirve. Para desengrasar este, el carbón acá, porque la carne, la tiramos y nos queda negra. Cambio la cebolla, le corta la grasa acá del, del, de la plancha. Listo, la ponemos, ¿en qué sentido la ponemos? Porque yo sé que yo estoy aprendiendo. Sí, nos la podemos poner así, como está. Listo, ahí la dejamos cuánto tiempo, cuáles son los términos que ustedes manejan. Manejamos término rojo, término azul y tres cuartos y pasadita de tres cuartos. O sea, término rojo es aquí, volteo y coma. Sí. Sí o no. Azul es un poquitico más, dos vecescitas. Sí, tres cuartos ya es. Tres cuartos ya un poquito más asada. Sí, señor. Término medio ya es más asadita. Sí, señor. Y ya lo colombiano tostada. Aquí no la asellamos, ya no la podemos pasar. Ya la puedo voltear. Ay, hermano, tú sabes. Y bueno, eso. ¿Un poquito enredado yo o qué? Bañamos con chimichurri bien bueno. Sí, señor. ¿Y ahora qué sigue? Le ponemos lo que es la ensalada. ¿Eso qué es? Eso es el chimichurri casero que hacemos acá. Chimichurri casero también muy rico. Lo ponemos aquí a este heladito. Ya traemos lo que es la carne para echarle la papa. Ya les tenemos esa deliciosa punta de anca ya listica preparada. Para que vengan acá al fogón. Para que en el fogón se degusten y deleiten de esta deliciosa punta de anca. Mano, yo me voy a ir. Me voy a ir con este. Hágale. Ay, disfrútenla. Me voy a ir a ver qué tenemos mejor. Bueno, don Álvaro, ¿cómo me quedó la carne? Don Andrés, vamos a probarla. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se sintió en la parrilla? Ya que me puse a trabajar, oye, el calor que hace ahí es impresional. Te admiro mucho a los de los parrilleros, a los de la cocina. De verdad que qué labor tan dura y muy buena. Muy buena labor, lo hacen con amor, con cariño, porque el calor es duro. Sabes que el mejor regalo que tiene un parrillero o alguien que trajemos en la cocina es cuando un cliente le dice a uno, felicitaciones, muy rica la comida. Es el mejor pago que puede haber para un parrillero, que la gente quede agradecida con la carne. Esta es la punta de anca. Esto le quedó delicioso, esto es un término... ¿Qué término le saqué? Esto es un término, pongámoslo tres cuartos, pues, un término. Esta deliciosa punta de anca, vamos a acompañarla con un buen vino. Acá tengo varios vinos. Tenemos varios, sí, un gato negro, un pica a las moras. Sí, este tenemos un merlot. Este es un vino merlot, muy bueno para acompañarlo. Para marearlo con la carne, es cierto. Con la carne, sí. Entonces venimos, maridamos acá el vino con una punta de anca o con cualquier otra carne. Entonces venimos acá, nos maridamos esa carne o cualquier otra carne con un vino bien delicioso. Acá en el fogón, también les recordamos que estamos patrocinados por el mismo fogón. Acá don Álvaro patrocinó este especial programa para todos ustedes. Oye, ahora sí, pues, vamos a ir a comer. Ahora, don Andrés, probemos. Mira si te gusta. Vamos a airear primero el vino, ¿sí o no? Vamos a hacerlo con toda la elegancia. Amaridar un poquito el vino es para que la concentración del licor pueda salir y se oxigene el vino. Tiene un olor muy, muy bueno, ¿sí o no? Delicioso. Estamos listos. Está muy rico el vino. Estamos perfectos. Servimos. Oye, a todo el mundo me molesta porque yo no hago ni no venir a comer a los de a todos lados, que yo no hay de qué. Pero espero que también ustedes vengan. Es que eso es lo que ustedes no ven. Yo vengo, les muestro los platos y dice que ustedes vienen y me dicen todos calladitos. Bueno, don Álvaro, vamos a maridar. Miremos a ver cómo quedó. ¿Sabe qué tiene esta carne? ¿Qué termina? Nos quedó tres cuartos, jugosa, tiene un grosor delicioso, ideal para la gente que conoce carnes. Quedó con un grosor muy delicioso. O sea, me fue bien. Ah, no, no, excelente. Entonces los invitamos a que al Fogón, a que vengan a disfrutar de una deliciosa carne. Quedan todos bien invitados. Pueden llamar también al teléfono 314-613-4172. Comunicarse ni hacer las reservas para cualquier evento que tengan también. Y aquí cerquita del casco urbano. Queda a 10 minutos. A 10 minutos del casco urbano en la vereda de San José. Facilito. Queda muy cerca, muy central. Tiene buenos parqueaderos. No sufrimos por parqueaderos porque hay para parquear a todo el mundo. Entonces quedan todos invitados. Les presento nuestro equipo de trabajo del restaurante El Fogón. Los invitamos al restaurante El Fogón en la San José. Y en este momento me encuentro en la Fonda San José. Una de las que tiene más historia, más trayectoria. Desde 1926. Más de 90 años de historia tiene esta fonda acá en el corazón de la San José del municipio de Urraba, Antioquia. Vamos a entrar a conocerla. Camine, vamos. Hola, Lidia. Hola. ¿Mien o no? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo te ha ido? Mira, la comida ahí con la mano en el café. Tomando tintico, mira. También te tenemos uno para ti. Ah, me invitaré un cafecito. Sí, claro. Vamos a tomar cafecito. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, cuéntame de la Fonda de la San José. A ver, esta fonda es una de las fondas más antiguas que cuenta aquí en el municipio de Urraba. Sí, la tenemos de 1926. Desde 1926, sí. Como te repito, es una de las fondas más antiguas y más tradicionales que tenemos en nuestro municipio. Es un sitio muy agradable donde se pueden hacer eventos familiares, se pueden celebrar cumpleaños. Contamos con un buen servicio de restaurante donde tenemos mucha variedad de comidas. ¿Qué platos tenemos? En carnes, manejamos una punta de anca madurada muy deliciosa, manejamos un solomo muy rico, pechugas, manejamos un patacón muy delicioso que viene con carne desmechada de pollo. Manejamos un menú del día muy delicioso y también manejamos comidas rápidas como son las hamburguesas, los salchipapas, los chuzos. Bueno, ¿y qué es decir? Porque los fines de semana, los fines de año se vienen para acá a tomárselos, mejor dicho, cierran allá en parte y se vienen a cerrar acá el 1 de diciembre. Sí, el 25 de diciembre pues ya toda la gente se reúne aquí en la fonda, se hace un evento de pronto con un cantante y el 1 de enero también ese día sí es tradicional. Se viene muchísima gente, gente de todas las veredas, del pueblo, de otros municipios y también hacemos aquí eventos muy especiales. Este año, por ejemplo, hicimos un ranchenato muy bueno y estuvo muy concurrido. Muy, muy, mucha gente. Bueno, y el 6 de enero tenemos una cabalgata que sale desde el pueblo, sí, da la vuelta por San Agustín y el remate es acá en la fonda, también tenemos un evento especial ese día. Bueno, San Agustín para ubicar a las personas es una vereda. Una vereda. Exactamente uno, hay como pues las montañas, camino, carretera, destapada, una cabalgata súper buena, invite a la gente. Sí, claro, los invitamos para el próximo año a esta cabalgata, pues yo sé que se divertirán mucho y rematarán aquí en nuestra fonda San José. Por ahora, deme las redes sociales o el número de teléfono donde la gente pueda comunicarse y decir, mira, es que tengo un cumpleaños, puedo ir allá, ¿dónde la pueden dar? Claro que sí. Se pueden comunicar al 315-754-1976 o al fijo 850-2428. Aquí les hacemos su reserva, les preparamos la comida que deseen, les decoramos o si quieren traen su propia decoración y hacer su fiesta acá de cumpleaños o del evento que sea. Vea, facilito, estamos a 10 minutos del casco urbano. A 10 minutos del casco urbano. Pueden venir también caminando, pueden venir en bicicleta, patinando. Patinando, o sea, en avión se puede, no tenemos aquí el importo. No, 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 no tenemos el importo todavía más adelantivo. Listo, y también pueden venir cuando quieran a tomarse una aromática, a tomarse un vinito. Sí, un vinito, a mecatear, también tenemos unos ricos choricitos de ternera, de pollo, caseritos, empanadas, pastelitos, papitas, bueno, para tardear y pasar en familia. Listo, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes, muchísimas gracias y por acá los esperamos. Listo, es que estén muy bien. Igualmente. Bueno, hasta luego. Después de tomarnos un buen jugo allí donde arrollaba, arrollito, ahí nos tomamos un buen jugo, después una puntadianca, venimos a rematar acá en las empanadas, a comernos unas deliciosas empanadas. Todos muy invitados, así que camine, vamos a ver qué vamos a hacer. ¿Qué hay? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Ya entró, que permiso, me lo metí por acá, pues. Hágale. Ya se pasa. Ya entró. Si me lo metí, ya entró. ¿Cómo estás? ¿Usted es flor? Romelia. Ah, romelia, le digo loco de la rosa, romelia. Es una flor, bueno, es romelia. La flor se llama romelia. Bueno, cuénteme. Yo me llamo romelia. Bueno, romelia, cuénteme. Y la flor romelia. Usted es la señora de la empanada. Yo soy la señora de la empanada. ¿Cómo tiene usted la empanada? Vea. ¿Uno va? Uno va, mijito. Una elegancia. Bueno, estamos ubicados en la San José, sí o no. Acá al lado del Pocón, tenemos empanadas, ¿qué? Eso se llama empanada de la San José. Empanada de la San José. Claro. Bueno, ¿qué tipo de empanada hace usted acá? Ay, mi hijo, aquí vendemos empanada de Maduro, que es como... De Maduro, ¿estas vienen de Venezuela o qué? Ay, qué periodista. Ah, no, vienen de acá, bueno, de Maduro. Carimañolas, que esas vienen de la costa, para que vea que nada de aquí. Carimañolas. Sí. La hawaiana, la mixta, la de pollo maicito, jamón con queso, la de... ¿cuál es la otra? La ranchera. Esa viene con música incluida. Ay, mi hijo. Con una rancherita bien bonita. Vicente Fernández y lo que usted pide a mí. Bueno, Romelia, ¿qué más tiene usted acá? ¿Qué más vende? De estas butifarras, también vendo el pastel hamburguesa, el pastel de todito, que es un pastel que se hace con de todito, lo que se hacen las empanadas, todos los llevan, entonces por eso lo bautizamos el pastel de todito. ¿Qué más? Ahí, ¿qué? No, definitivamente no sé amasar la empanada. No, es que sinceramente, quédate como comareógrafo más bien que eso, no, no, mi hijo, eso es como presentador. Sí, mejor. Como buen empanadero, mejor como presentador. vamos a ver si no le quema también con cuidado con cuidadito bueno listo esta es una empanada mixta con amor lo tira ya, vamos a tirarlo con amor, pero espere yo le paso más la empanada, me sale el guise y me queda buena y maluco ahhh que dijo, yo creí a la empanadita, ahí si la creo, estoy como creyendo un poquito, yo para eso si la bueno, a ver madre pastel hamburguesa, la carimañola, la empanada mixta, la de maduro, esa de maduro se ve muy rica, si o no, eso es delicioso, bueno y la partamola o sea, me va a partir, me va a partir el maduro, venga pues partame, partame pues el maduro, a ver como es que es vea, vea que belleza, que tira el maduro, queso, queso, mozzarella, requejón y bocadillo listo, muy invitados todos acá a la San José a comer empanaditas así en la tarde bien sabroso donde doña Romelia, y ya aquí los atiende, con mucho gusto los atendemos, listo, chao chao camine vamos pa mi pueblito que es bien bonito, camine vamos yo les presento este paraíso, rico en cultura, gastronomía, ecoturismo Urrao Antioquia tiene su magia y su atractivo, vamos pa Urrao, camine vamos